Bueno, Juanca, último invitado de esta noche. Daniel Quiroga, secretario general de AMET, representa a todos los docentes que están en la escuela técnica y hoy hay, no sé si es un anuncio o es información o si puede llegar a ser realidad, pero que cambia todo el sistema de escuelas técnicas en el país. Bueno, en primer lugar hay que escuchar a Torre Andel, que estuvo con los diputados proponiendo bajar un año en la carrera de la formación del técnico, que es un profesional a nivel secundario. Y luego nosotros estuvimos el 9 de enero en el congreso que hacemos todos los años, las escuelas técnicas, y escuchamos al director ejecutivo del INET manifestar. En primer lugar, algo que nos molestó y que ahora se va a ver reflejado en el comunicado que hace a nivel nacional AMET, es decir que hay que hacer economía con la educación. Está plasmado en el proyecto de presupuesto del gobierno de mi ley eliminar dos ítems que son importantísimos para educación. El artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, el cual dice que tienen que invertir el 6% del PBI en educación. Invertirla bien, quizás no como se estaba invirtiendo. Y la primera ley de educación que se crea después de, en el gobierno de Kirchner, es la Ley de Educación Técnica, en donde plantea en el artículo 52 que tiene que ser financiada con el 0,2% de los ingresos corrientes. Es de todos los impuestos. Lo que ha invertido este gobierno nacional ha sido el 0,03% de ese monto del 0,2%. Es gravísimo. Las escuelas no tienen fondo, hay tres fondos. Está el fondo en donde se pueden hacer pequeñas construcciones, medianas construcciones. Y yo voy a hablar de lo que le pasa a San Juan. San Juan tiene, en la calle España y 9 de Julio, la construcción del EPEC número 4 está parada. Se podría haber continuado con esa, invirtiendo ahí con fondos propios que tiene el INE para repartir en las provincias. Se podría haber empezado a construir la Escuela Agrotecnica de Huaco. Se podría haber construido agua, algunas aulas o un conjunto en las escuelas de, en la Escuela Agrotecnica Sarmiento. Daniel, en la década del 90, las escuelas técnicas perdieron mucho camino. ¿Cuánto tardó en recuperarse para volver otra vez a tener escuelas técnicas de formación profesional? Bueno, a partir del 2015 se empezaron a recuperar con la Ley de Educación Técnica, que después aparece la Ley de Educación Nacional, y acá se empieza a implementar la transformación a partir del 2010. Parece que vamos a volver en la Ley Federal de Educación, que fue muy mala, acá discutimos mucho. Tal es así que la discusión primaria fue que no pasara el séptimo a ser secundarizado acá en la provincia de San Juan. Eso es grave, fue grave y sigue siendo grave. Había un chico de 11, 12 años, cumple 12 años, hay chicos de 11 años que cumplen los 12 años después de junio, y están con chicos mucho más grandes. Y para nosotros, para mí, me pareció que fue una cosa que le hizo mucho daño a la educación. Pero estos cambios violentos, pensando que van a resolver la situación en educación, son gravísimos. Nosotros teníamos una ley, que era la 1420, y teníamos leyes secundarias que eran formidables, que lo único que había que hacer era modernizar, actualizar los contenidos, actualizar a los docentes, y no se hizo. Bueno, parece que ahora volvemos, como bien dice Juanca, a la década del 90 y otra vez a la lucha. Y bueno, estamos en esa lucha nosotros. Nosotros no queremos perder ese año de formación pedagógica para el técnico. Tendremos que mejorar muchas cosas, tendremos que mejorar la carga horaria, que es muy extensa, y apuntar a la formación específica del técnico. Bueno, es trabajo que tendremos que hacer en cada una de las provincias, recordando que esta provincia federal puede aceptar o no la propuesta del gobierno nacional. Ahora, lógico, a todos los gobiernos lo que hacen es presionar económicamente a las provincias, lo saben acá, por toda su historia, y es difícil. De cualquier forma, van a haber cambios sí o sí en cuanto entra la inteligencia artificial, entran una serie de temas nuevos que van a tener que reactualizarse todos los sectores. Yo creo que en lugar de estar en una puja permanente por defender cada uno su lugarcito, hay que empezar a pensar lo que viene. Es que nosotros siempre lo pensamos así, como formadores de educación técnica. A ver, esta provincia es la primera que tiene una carrera con orientación a energía solar a nivel secundario. La crean docentes del EPEC número 5, y se reciben técnicos en energías no convencionales con orientación a energía solar, que después, en la transformación a la ley federal, técnicos en energía, y ahora técnicos en energía renovable. O sea, la transformación siempre se puede hacer dentro de la escuela, para eso, el INET tiene el Consejo Nacional de Educación y Trabajo, y la provincia, el COPETI, Consejo de Educación Provincial y Trabajo. Lo que uno ve es que quizás, muchas veces se habla de las universidades, pero gran parte de la masa laboral se necesita muchas veces técnico. El técnico, pero se confunde el técnico con el oficio, y el técnico es un profesional ya formado. El técnico es un profesional formado que tiene responsabilidad legal, penal y civil. Sí, sí. Un maestro mayor doble puede construir hasta tres plantas. Y ha estudiado con métodos, con objetivos, con evaluaciones. Un técnico, un constructor, casi tanto como un ingeniero. Yo soy desde la escuela de industria, me recibí técnico mecánico, y tengo una responsabilidad porque podemos hacer instalaciones, podíamos hacer instalaciones de presión, X cantidad de presión, y todo eso, y no se puede perder... A ver, nosotros tenemos tres categorías. La primera categoría es el ingeniero, el profesional a nivel universitario, la segunda categoría es el técnico, y la tercera categoría es el habilitado. ¿No es cierto? Los consejos profesionales de técnico, que el primer consejo profesional de técnico es de acá, nace acá en la provincia de San Juan, tiene su reglamentación para poder matricular a ese técnico. Y si no cumplimos con la cantidad de años de formación, vamos a perder esa posibilidad que tiene ese niño de egresar de la escuela técnica y hacer un emprendimiento... Con titulo militar. Yo creo que el tema de la educación merece un debate amplio con todos los estados. Por supuesto. Es como los temas de salud. Parches ya no se... Y que no sea una cuestión económica de un solo otro lado el principal motivo. Bueno, exacto. Esto, por estar hasta el final, se lo digo, se lleva a un alfabeto. Te trajo. Muchas gracias. Muchas gracias por... Bueno.